Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, no dignas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar, ha puesto lo que quiera que ibas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Y vas a llorar porque tu amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Y vas a llorar porque tu amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡El mambo de Julián! Apuesto que tú me vuelves a llamar Los besos en la playa no los vas a olvidar Apuesto que tú me vuelves a llamar Tú sabes que soy yo el que te sabe besar Apuesto que tú me vuelves a llamar Apuesto que tú me vuelves a tirar Apuesto que tú me vuelves a llamar Pero ya es muy tarde, no te ocupa tu lugar Apuesto que tú me vuelves a llamar Apuesto que tú me tiras Se te va a acabar la recarga ¡Judian! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! La mafia del mambo La mafia del mambo ¡Suscríbete al canal!